Al Cielo Producciones ¡Eso! 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 La gente bachelera ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente soltera? Las chicas solteras Hay solteras, sí o no Así con manita urbana ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras ¿Dónde está la familia Valverde? ¡Familia Rodríguez! ¡Ay, ay, ay! Por favor, por eso toma Por eso no se toma, papi, por favor ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Amor de mis amores! ¡Que goza! Dos de miércoles, si has ido ¡Oye! ¡Con cariño! ¡Las cosas no son amigas! ¡Claro! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Verdad arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Vuelta, vuelta, 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 no me interesa tu amor no vale nada amor que has marchado lejos tienes otra amante eso no me interesa tu amor no vale nada que es lo que tu piensas que yo voy a llorar que yo voy a sufrir al estar sin ti piensas que yo voy a llorar al estar sin ti y ahora me encuentro feliz en otros brazos feliz porque te viste baila baila que ya no vuelvas más salud salud donde te los cerveceros te marchaste lejos y me abandonaste triste estoy a tu lado mujer estoy a ti por eso llora mi corazoncito por eso tomo por eso tengo razón eso toda la comida de rosas y los brazos arriba y los brazos arriba y los brazos arriba y los brazos arriba y los brazos 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 Tu amor no vale nada Tu amor no vale nada, mujer Tu cariño no vale nada Amor, si has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Baila, baila Tu amor no vale nada Tu cariño Nos cantamos ahora, goce, goce Tu piensas que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Baila, baila Al estar sin ti Yo sé que yo voy a llorar Al estar sin ti Y ahora me encuentro feliz en otros brazos Feliz porque te dije Ya no vuelvas más Ya no, por favor Ya no Poligieta Ya le canté No te importa mi cariño Ya no vuelvas a juzgarme Tu amor no vale nada No, 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 no Sí entrepreneurial Lee No te importa mi cariño Ya no vuelvas a juzgarme Tu amor no vale nada Salud, Juan Salud Quiero tomar contigo ¡Arriba, chalados! ¡Arriba, chalados! ¡Arriba, chalados! ¡Arriba, chalados! ¡Oye! ¡Vuelta, si te vuelvas! ¡Si te vuelvas! Vecina, cuando están las solteras, arriba en las solteras, arriba en las solteras, Mujeres arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba. Y dale de los solteros, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba. Ya que no hay solteros, a ver varones. Varones arriba, varones arriba, varones arriba. Arriba, ay–arriba. ¡Eto! ¡Chapateadito! ¡Chapateadito! ¡Un saco! ¡Chapateadito! ¡Chapateadito! Tomando una cervecita yo me emborraché Así borrachita te entregue mi amor A la medianoche voy a reír Delante de tu mujer te voy a llevar Tomando una cervecita yo me emborraché Así borrachita te entregue mi amor A la medianoche voy a regresar Delante de tu mujer te voy a llevar Delante de él te voy a robar maldita Tomando una cervecita te conocí Así borrachita te enamoré de mi mujer Así sí, casi que te voy a robar Delante de tu marido te voy a robar a saber Si tu padre, padre, vale más que yo Te dieran un abracito de felicidad No entendemos hacia el fondo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice llora? Llorarás mi ausencia, llorarás por mí Mañana cuando me vaya muy lejos de ti Sí, llorarás mi ausencia, 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 llorar ¡Vuelta! 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 ¡Sapatá, zapatán! ¡Arriba los malitos! ¡Arriba los malitos! ¡Arriba los malitos! ¡Sobis y vueltas lluvias! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Arriba la mujer! Better la mujer ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Dónde están los varones! ¡Arriba la mujer! ¡Chufa rápido que barro autour! ¡Chufa rápido que barro autour! ¡Alito hermanos! Sigue, 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 sigue Aquí está Urbano Tu dulce consentida Para que no te olvides Consiénteme Por favor Venlo más, venlo más Bailamos, luchamos, bailamos, luchamos Sube tu avión Vueltecita, 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 vueltecita Con el telomachita más allá Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos Seguimos bailando Piscachita, ya piscachita Piscachita de la salsura ¿Qué pasa? Sílbame, sílbame mis cachitas A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Si no, ¿qué pasa? Dímelo Dímelo, por favor Aguacerito, aguacerito ¿Qué pasa? Aguacerito de la salsura No tengo ropa para tropearme No tengo puestos para abrigar Oye, ¿por qué serás así? ¿Y dónde está la familia Madrigues? Eso, oye Lucio, recién llegas, ¿qué te emborrachaste? Esa, ¿inferio? ¿Y eso? Pizcachita, ya pizcachita, pizcachita de las alturas Lo que estamos chicas, que vamos a diseñar, ¡dincelada! Sílvame, sílvame, pizcachita, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Lo que estamos chicas, que podemos diseñar, ¡dincelada! Guaychautito, ya guaychautito, guaychautito de las alturas Ya se traigo, anunciando mi mala suerte, anunciando mi mala suerte ¡Ey, ey, ey, garazón, garazón, garazón! Estás tú, mi amor, la flor que cumplí, por eso en mi fe yo siempre te llevaré Familia Valverde Familia Rodríguez Familia Rosas ¡Oye, ángel! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Si para eso no sirves, ¿para qué sirves? ¡Por favor! ¡Oye, lucio! ¡Mue la cadera, mue la cintura, mue la cadera, mue la cintura, mue la cadera, mue la cintura! ¡Oye, chacita, hue la chacita, hue la chacita, hue la chacita! ¡Vuelta, chacita, hue la chacita, hue la chacita, hue la chacita! ¡Eso, eso, eso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, chacate, acabate, 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 acabate! ¡Oye! ¡Claro, como tú no estás borracha! ¿Y dónde están las familias ya? ¡Claro, chacita, arreglar, acita, arreglar! ¡Eso! ¡Arriba la bracita, arregla la bracita, arregla la bracita! ¡Yadina y Auri! ¡Beli y Auri! ¡Ahora, yo quiero verte chupar! ¡Eso! ¡Felicción, feliz! ¡Felicción, feliz! ¡Felicción, feliz! ¡Felicción, feliz! ¡Felicción, feliz! ¡Felicción, feliz! ¡Volicción, feliz! ¡Hicimos borracho! ¡Qué chucha! ¡Eso! ¡Sigue bailando, siguen gozando! ¡Sigue bailando, siguen gozando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!